¿Qué quieren escuchar? Pará, que nos tenemos que ir. Como me dijo alguien a pedido de público, no, no es interactivo esto, vamos a tocar Cuidacoches. Cuidacoches, chocolate. Buenas noches. Hay muchos como yo, chicos, chicas, pobre, no escuchamos tu rock, no necesitamos odio, tipos, sin dirección, mi tabaco pico, tienes un esteril, y tienes que lo cuido. Cuidacoches, te lo cuido. Cuidacoches, te lo cuido. Hay muchos como yo, tipos, chicas, pobre, no necesitamos tu rock, no necesitamos odio, tipos, sin dirección, mi tabaco pico. Hay muchos como yo, tipos, sin dirección, mi tabaco pico, tienes un esteril, ¿Quieres que lo cuido? Cuidacoches, te lo cuido. Cuidacoches, te lo cuido. ¡Ya sé! La clase va, solo algo de pasión, nuestro amor está contaminado, chocolate parado. El sistema va, pa, 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 pa Solo algo de pasión, nuestro amor está contaminado, chocolate es para todos, estas cosas pasan. ¡Eh, bien! ¡Eh, bien! ¡Eh, bien! ¡Eh, bien! Los que caminan por el pantano marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas, marcan aún tus fallas. Ya sé dónde quedé yo, olvidado entre tus cartas, sentido a la frustración de la clase baja. Buenas noches a la gente, buenas noches a todos. ¡Eh, bien! 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 ¡Am bilang! ¡Eh, bien! ¡Eh, bien! ¡Eh, bien! ...para los thres... Buenas noches, muchas gracias. Chau, chau. Chau.